¿Qué tal mis ponte amigos? Si ustedes me preguntan al día de hoy con cuál me quedo, si con el Galaxy S20 Plus o el S20 Fan Edition, les diría que con el Fan Edition, porque prácticamente son iguales, hay algunos detalles ahí técnicos y algunos acabados en materiales, pero la verdad es que el FE o el Fan Edition tiene un mejor precio por unas especificaciones bastante buenas. Igual algunos megapíxeles de la cámara cambian, el sensor TOF o Time of Flight, un poquito el cambio de pantalla, unos de 6.5 y el otro es de 6.7. Además el Fan Edition viene en 6 colores, así que si tienes un presupuesto asignado para un teléfono de 17 o 18 mil pesos, unos 700, 800 dólares, esta es una muy buena opción. Así que bienvenidos a este video Ponte Fan Edition. Debería ser un teléfono. Ponte Phone, Half-On-Tone, Fan Edition, Ponte Fan Edition. Samsung hizo este teléfono para los fans. Podríamos interpretarlo para los que han sido admiradores de la marca hace mucho tiempo o para los que Samsung quiere convertirlos en fans. Y ahora vamos a ver por qué. Comenzando con la caja que tiene grabados, algunos diseños de íconos con cierta onda, están buenos. Además del logotipo del modelo en color brillante para contrastar con el color blanco de la caja, con el objetivo de hacerlo ver un equipo premium. Sin embargo, es un teléfono con un precio muy competitivo, un precio intermedio, con prestaciones de equipos de gama alta. Por ejemplo, tiene una pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas con una tasa de frecuencia de actualización de 120 Hz para una experiencia muy fluida al ver los contenidos y las aplicaciones. Capaz de tener una respuesta táctil que aumenta hasta 240 Hz para tener un control más preciso en los videojuegos. También tiene clasificación IP68 para sumergirlo en agua dulce a metro y medio por 30 minutos. Y tiene un procesador de alta gama Snapdragon 865 de 7 nanómetros. Este que tenemos aquí, que es el 5G, pero el que está disponible en México es el 4G con procesador Exynos 990. Incluye un cargador de 15 watts en la caja, sin embargo, es capaz de recibir una carga más rápida, hasta de 25 watts. Cuenta con un sensor de huellas en pantalla y también reconocimiento facial. Y como se puede ver, solo tiene los botones para controlar el volumen y el botón de bloqueo en el costado derecho. Únicamente cuenta con un puerto USB tipo C y bocinas estéreo. Una de las ventajas que tiene esta edición con respecto a sus hermanos de la familia S20 es que cuenta con una bandeja para colocar una memoria micro SD de almacenamiento externo. Eso ayuda mucho al momento de grabar videos 4K a 60 cuadros por segundo. Por supuesto, cuenta con Android y tiene 3 años de actualizaciones garantizadas en sistema operativo por parte de Google y Samsung. Por cierto, la batería es de 4.500 miliamperes. Y obvio, si quieres que te dure más tiempo, pues ponlo en modo de ahorro de energía. O podrías bajar la tasa de frecuencia de actualización de la pantalla a 60 Hz para que tengas más tiempo de batería. ¿Tiene carga inalámbrica? También tiene carga inalámbrica reversible. Por supuesto, conserva los menús en el estilo del teléfono o Edge como todos los demás de la familia, aunque la pantalla no sea curva. Aquí vemos el módulo de 3 cámaras. Las cuales son de 12 megapíxeles para el lente normal, 8 para el telefoto y otros 12 megapíxeles para el ultra gran angular. Y vamos a hacer unas pruebas aquí en interiores. Y le tomaré unas fotos a estos juguetes de Minecraft de manera horizontal para que se aprecien mejor. Vamos a hacerlo con diferentes lentes. Primero, el ultra gran angular. Y así es como se ve. Pues muy bien, ¿no? Ahora vayamos al lente normal, que no tendrá ningún problema para el enfoque y se ve bien también. Ahora vayamos al acercamiento de 3 aumentos óptico con la cámara de 8 megapíxeles. Y la resuelve también muy bien, ahora con 4X. Y se ve prácticamente igual. Ahora vayamos hasta los 10 aumentos. Y ahí ya le está costando un poco de trabajo el enfoque. Hay que esperar un poquitín, algunos segundos para que enfoque automáticamente. Pero como que le sigue costando un poquitín de trabajo. Ahora vamos a presionar la pantalla para ver si lo resuelve así. Y pues sí. Bueno, pero aún así se tarda un poco. Pero ya enfocado, los demás acercamientos a 20 aumentos o hasta 30 aumentos no tienen problema y se ven muy bien. Lo que me gusta es el recuadro que te ubica en tu universo de la imagen para que no te pierdas cuando haces un zoom tan pronunciado. Bueno, pero ahora hagamos las pruebas en campo. Bueno, me lo puedo quitar tantito, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer una prueba ahora en el exterior. Con unas fotos aquí. Con el ultra gran angular. No, vamos a hacerlo un poquito más bonito. Ah, esto está mucho mejor, mucho mejor. Está. Un ultra gran angular. Después nos vamos a un aumento o el lente normal. Después a 2X. Después a 4X. 10. La ventana del departamento. 20. Y ya nos aparece aquí la para ubicarnos. Y vamos con el 30. Ahí está. Vamos. Me enfoca muy bien. Ahí la ventana abierta. Esa ventana abierta. Y vamos para atrás. Muy bien, ¿no? Ahora vamos a probar el video. Ahora un poco de video. Ya podemos ver aquí que tiene una resolución hasta UHD o Ultra High Definition. Es decir, 4K a 60 cuadros por segundo. Ajá. En el posterior. O sea, en estas cámaras. Podemos poner en frontal. En la cámara de las selfies. También tiene UHD, Ultra High Definition. 4K a 60 cuadros. Entonces vamos a hacer una prueba con esta máxima resolución. Con un video a 60 cuadros. Y estabilización. Ahí está. Y como pueden ver, estoy caminando. La estabilización está bastante buena. Ahí estamos viendo al niño como anda en bici. Y como voy caminando. Y le voy a dar zoom hasta 10 aumentos. Digital, por supuesto. Ahí ya se ve el pixel. Y nos vamos para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Y muy bien. Graba muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién nos chifla? Ahora estamos probando la cámara de las selfies. Igual, 60 cuadros. En 4K. Y el audio también está saliendo de esta cámara. Del S20 Fan Edition. La verdad es que se ve muy bien. Muy fluido. Voy a caminar para que vean la estabilización óptica. Está bastante buena esta estabilización. ¿No? Y se ve súper fluido la cámara. Se ve impresionante esta cámara. ¡Wow! Ahora, a ver. A ver qué otro programa me invento. Ahí el papalote. Los colores. Le damos zoom. A ver hasta dónde aguanta y que se vea bien. Se aguantó hasta el 6. Ahí está el 10. No, el 10 ya. Bueno, se distingue qué es, obviamente. Pero, vámonos para atrás. Y ahí está. Se ve muy fluida la imagen. Muy estable. Y la verdad es que esta iluminación estamos a las 6 y 10 de la tarde aquí en la Ciudad de México. Ya es cuando oscurece, pero es muy buena iluminación y está haciendo un muy buen trabajo la cámara, sin duda alguna. Acá. Miren, se ve muy bonito. Vamos a hacer un paneo de los edificios de este landscape muy moderno. ¿Eh? Bien, ¿no? Ahora es que se ve muy bonito. Muy bonito. Vamos a tomar aquí una última foto de este edificio porque descubrimos... ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Ahí está el arbolito de Navidad ya puesto. Hoy, 16 de Navidad. Ahí está la foto. Ah, mira, es un como GIF. Ahí está. Una ráfaga. Ah, y también tienes aquí el botón flotante. Donde lo podemos quitar el botón flotante. O tomar una foto con el botón flotante. O quitarlo. Le ponemos el tache. Ahí está. Hacemos para abajo un GIF. Y vamos hasta atrás. ¡Wow! Ahí están las fotos. Y ahora se preguntarán, bueno, pues, ¿cómo se hace el GIF? Te vas a la secuencia de fotos que tomamos. Damos tres puntitos. Y ahí dice crear GIF. Y entonces, bueno, que sí. Lo ponemos que sí. Y ya. Ahí está el GIF. Bueno, no es el mejor GIF del universo, ¿verdad? Pero bueno. Ahí está el GIF. Lo guardas o lo compartes o lo que tú quieras hacer. Ahí está. Y listo. Ahora podemos ahí... Ahí está la foto. Le ponemos favorite. Podemos editarla. Podemos cambiar un poco el horizonte. Cambiamos la iluminación. Los contrastes, etcétera. Muy buena cámara. Ah, eso me gustó mucho. Tiene muy buenos colores. Esta hora del atardecer es una gran hora para sacarle provecho a las cámaras de sus teléfonos, sin duda alguna. Las 12 del día. Las 12 del día es la peor hora para tomar fotografías o video. Tiene unas sombras súper duras. Y aquí, aunque el ojo humano no distinga muy bien lo que sucede, los lentes de las cámaras de los teléfonos, digamos, capturan la más luz posible. Entonces, se ven unas fotos espectaculares como esas del edificio que acabamos de tomar. Ahora, aquí tenemos el S20 Ultra. Ajá. Como pueden ver, el arreglo de cámaras es diferente. Sin embargo, la cámara de selfies, pues debe ser igual que la Fan Edition. Pero cambia, miren. Voy a tomar una foto de selfies. Y ustedes me dicen cuál está buena. Aquí está. La de la derecha es la del Fan Edition. La de la izquierda es la del Ultra. Vamos a tomar una foto con 30 aumentos. Déjenme ver ahí una ventana, otra ventana. A ver cuál sale mejor. Prácticamente estoy en diferentes ventanas. A ver. Ah, por ahí está. Más o menos. Es la foto. Y unos pisos más arriba donde hay más iluminación. Como por ahí, más o menos. No estoy muy bien ubicado con las dos, pero bueno. Algo intento. A ver cuál sale mejor. Ahí está. Listo. Bueno, ya oscureció. Y ahora vamos a hacer una prueba en modo noche. ¿Ok? Aquí es más. Y le ponemos noche. Ahí está. Modo noche. ¿Ok? Y vamos a tomar una foto de este paisaje en modo noche. ¡Pum! Ahí está. Con mi mano para que vean que no tengo tripié ni nada. Está procesando la imagen. Ahí está. Y ahora vamos a tomar algo de video. Ya que vamos a aprovechar que están aquí unos skaters. Pues vamos a aprovechar a este skater a tomar. Mande algo de video. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso casi. Bueno, ahí está. A mí, bueno. Yo no he podido andar en patineta nunca. En patines sí. Algo pegado a mis pies seguro. Pero en patineta jamás en la vida. Miren, aquí me estoy caminando. Para que vean la estabilización. Y ahí va. Venga, venga. ¡Échate Loli! ¡Échate Loli, mi Tony Hawk! ¿No? Oh, pues. Y ahora vamos a hacer una selfie modo noche. Tiene dos funciones. Angular o normal. Vamos a poner con la angular. Modo noche. Me dice ahí, no mueva la cámara. Pero no la muevo. Y bueno, ahí está. A ver qué tal salió. Vamos a ver. Y así salió. ¡Órale! ¡Wow! Bien, ¿eh? ¡Sacri Blue Lele! ¡Está buenazo esta foto! Y ya, amigos. Por último. Es que me emociono. Porque veo muchos paisajes. Muchas luces. Y quiero tomar muchas fotos. Modo noche. En este restaurante que se llama Café 3. Tiene muchos colores. Vamos a ver. En modo noche. Vamos a hacer un encuadre más bonito. Que se van los edificios. Y dos segundos. Uno. ¡Pum! Procesa la imagen. Y vamos a ver. ¿Qué tal quedó? Está procesando. Sigue procesando. ¡Wow! ¡No manches! Sí se ve perrucho, ¿eh? No, fuera de broma. Fuera de broma. Gran cámara. Tanto la frontal como la trasera. La verdad es que me sorprendió la cámara de este Samsung S20 Fan Edition. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios. Si les gustó el video, denle like. Suscríbanse al canal. Pásenla bien. Lávanse la mano. Úsate para bocas. Todo el tiempo. Mantengan su distancia. Y mientras, vamos a seguir aprovechando. Este teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!